Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal, y el día de hoy vamos a resolver esas preguntas existenciales que siempre tiene la gente, ¿no? Pero que ya están resueltas. Y esa es, ¿las personas son buenas o malas por naturaleza? Y pues, inicia esta madre, ¿no? Estas preguntas existenciales originaron con Maquiavelo, que era un filósofo y político italiano del siglo XV, en Florencia, Roma y esas partes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta persona dijo que el hombre es malo por naturaleza, es la sociedad quien la hace ser buena persona, quien la motiva, quien le da impulso, pero que todos nacemos automáticamente malos. Esa es la teoría de este hombre, que muchos le creyeron, muchos le dijeron que estaba loco, etc., ¿no? Y asimismo, un filósofo suizo del siglo XVIII, que se llamaba Jean-Sabecker-Roseau, decía lo opuesto, que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe, quien la desmotiva, quien le saca la maldad de su alma, ¿no? Y se convirtieron en las teorías opuestas, ¿no? Obviamente, de estas épocas recientes, en Europa, como si en las otras partes del mundo no opinara lo que piensen, ¿no? O sea, solo filosofía europea. Suiza, Italia, siglo XV, siglo XVIII. Entonces, ¿qué? La humanidad solamente piensa desde esa época. Ah, y en Europa, ¿no? En las otras partes del mundo no razonan. Pues no. Hubo un filósofo hace 3.000 años, que incluso fundó una religión que se llama el Zoroastrismo, y pues se llamaba Zoroastro. Esta persona decía lo más sabio que existe en la pinche vida. ¿Por qué? Porque esta persona sabía tanto, comprendía el universo también, comprendía la vida de los animales, de las plantas, era tan sabio que dijo lo siguiente mucho antes de que hubiera personas que pensaran que los humanos somos buenos o los humanos somos malos. La vida es una constante lucha entre el bien y el mal. La vida se creó a través de la lucha entre el bien y el mal. Todas las personas nacemos con bien y el mal. El hombre tiene la libertad, o sea, cuando digo el hombre, me refiero a hombre y mujer, ¿no? Pero así se dice en nuestro idioma. El hombre y la mujer tienen la libertad de elegir el camino del bien o del mal. Algunos nacen inclinados hacia uno o hacia el otro. Y se necesitan ambos para existir. Lo que significa que si no tienes uno, no estás vivo. Porque la vida es una constante lucha entre el bien y el mal, incluso en tu propio cuerpo. Tú eliges la facción que quieras que domine a la otra. Si tú eres bueno es porque tú eligiste serlo. Si tú eres malo es porque tú eligiste serlo. Pero no significa que tú seas completamente bueno o seas completamente malo. Simplemente es por la facción por la cual tú te sientes atraído, ¿no? Hay mucha gente que nace inclinada hacia el bien o inclinada hacia el mal. Por ejemplo, vemos a niños psicópatas que se dicen niños matan animales, quieren matar a sus padres, le hacen daño a sus compañeros, etc. Tanto hombres como mujeres que nacen con estos síntomas. Y asimismo hay niños que desde que son chicos y crecen, siguen teniendo bondad en sus corazones. Entonces, ¿cómo chingados Maquiavelo y Rociau van a estar en lo correcto si existe una enorme variedad de personas? Sin importar raza, ni sexo, ni ningún otro aspecto, existe gente buena y gente mala. Gente de raza blanca buena y gente de raza blanca mala. Gente de raza negra buena y gente de raza negra mala. Gente de raza asiática buena y de raza asiática mala. Asimismo las clases sociales, gente pobre buena, gente pobre mala, gente rica buena, gente rica mala. O sea, no es un patrón, no es como que así sea porque así tiene que ser. Y si hay un pequeño detalle, automáticamente todo cambia. No, la vida es una constante variación. Cada persona es un individuo diferente. Este hombre era el elegido. O sea, era una persona que ya comprendía las cosas. Nació aproximadamente en el siglo XI o XII antes de Cristo. O sea, hace más de 3000 años. Su filosofía, incluso en esta época, están descubriendo cosas que él tenía razón. Su bastro nació en algún lugar de Persia. Este hombre era iranio. O sea, persa. O sea, estamos en una época primitiva. Y este hombre ya comprendía la cultura, el arte y la vida de los animales. Luego les voy a hablar más del soroastrismo. O sea, que es el concepto de vida, de muerte. Por lo que es una religión muy avanzada que profesaba la paz, el respeto y la equidad de género. Reconocía que los hombres sin las mujeres son inútiles. Y las mujeres sin los hombres también. Nos necesitamos a ambos. ¿Por qué? Porque sin uno no existe el otro. Para que haya vida tienen que haber los dos. El soroastrismo respeta a los animales. Y sobre todo a los mamíferos y a las aves. Ya que son seres que son como nosotros. Que sienten empatía. Y otra cosa. Los animales también eligen el camino del bien o del camino del mal. Incluso animales como los gatos, los elefantes, los delfines. Ha habido individuos que eligen ser malévolos. Matar por placer, no por alimento, ni por territorio. Y hacen cosas como drogarse, etc. ¿No? Los delfines se drogan. Pero también existen esos mismos animales que eligen el camino del bien. Como incluso ha habido gatos que han estado con aves y no las han matado. Delfines que tienen empatía con los humanos. No siempre andan de calentones los delfines. O sea. Los animales también tienen la capacidad de elegir el camino del bien y el camino del mal. No solo el humano. O sea que. Los humanos no son los malos. Como dicen en esta época moderna de cristal de mierda. Quieren a huevo insultar cualquier filosofía ancestral. Desmintiéndola. Porque en esta época tenemos tecnología. Y pues eso qué. Ahorita tenemos tanta... Tenemos tanto conocimiento. Pero a la vez tenemos poca capacidad de comprenderlo. ¿No? Así que ese conocimiento que tenemos al alcance. Que es la primera época en que cualquier persona tiene el conocimiento al alcance. Pero a la vez es la primera época en donde la gente que tiene ese conocimiento. No lo entiende. No lo comprende. Y lo malinterpreta. Y todo sale contraproducente. Sería mejor no tenerlo desde un principio. Pero ya sin desviarnos tanto del tema para futuros videos. El soroastrismo decía que el hombre y la mujer, etc. Tanto humanos como animales. La gente que es mala es porque la maldad de ellos domina la bondad. Y la gente que es buena es porque su bondad domina su maldad. Por ejemplo. Imagínate que te van a asesinar. Eres una persona buena. O una persona amiga tuya. Un desconocido que está en la calle y lo van a asesinar. Tú tienes bondad en tu corazón. Pero a la vez no creas que por tener bondad eres débil. Tienes que usar tu maldad para poder defender a esa persona. Y para poder defenderte. Porque obviamente si te vas a defender tienes que matar a esa persona que te va a agredir. Y si te defiendes pues no me digas que la bondad es la que lo hizo. O sea, en parte sí. Pero fue la bondad controlando la maldad. Por lo que si tú eres bondad pura te van a matar. Y si tú eres maldad pura te vas a matar a ti mismo. Tenemos ambas. De hecho la creación de la misma vida fue la guerra entre el bien y el mal. Pero es tu decisión elegirla. Obviamente yo estoy en contra del mal. Porque pues yo estoy a favor del bien. Sin embargo, a veces creo que es mejor hacer un mal. Pequeño para conseguir un bien más grande. Y no lo malinterpreten. Como lo que decía Fidel Castro. Yo prefiero matar a un asesino que permitir que ese asesino mate a 100 personas. O sea, estás haciendo un mal que a la vez es un bien. ¿Por qué? Porque le estás quitando la vida a alguien que no vale la pena. Y estás salvando 100 vidas que sí lo valen. En esta época estamos descubriendo que todo lo que dijo Zoroastro es cierto. Y lo que decían Maquiavelo y Roceau. Que pensaron que serían correctas. Pero pues no, no tiene sentido. Y no siguen un patrón. Si realmente hubieran sido tan listos. ¿Por qué se murieron? A ver. Zoroastro no murió. Pues las dos son ciertas. Porque no me digas que si algo malo te pasa. Y le haces caso a lo que dice Roceau. Automáticamente no vas a sentir ira. ¿Por qué? Porque él dice que nacemos malos. Pero la sociedad nos hace buenos. Así que si algo de la sociedad te hace ser malo. No, no. No es cierto. Porque él dice que es así. Y ahora vas a ser partidario del opuesto. De lo que dice Maquiavelo. Que nacemos buenos y nos hacemos malos. O sea que si alguien te hace algo bueno. Pues no existe. Porque tú ya eres bueno. Y si alguien te hace malo. Pues sí. Porque te hace mal la sociedad. No. O sea. Es ambos. Pero dirás. Ah bueno. Eso lo acabas de descubrir tú. No, no. Yo no lo descubrí. O fue descubrimiento actual. No. Se dijo hace tres mil años. Que en estas épocas medievales. Y modernas. Se quiere ignorar lo que decían la gente. Todavía más en la antigüedad. Y en culturas más lejanas a la europea. Es muy diferente de que no sea cierto. Así que en conclusión. Ni Maquiavelo. Ni Rociao. Tienen la razón. Ni el hombre es malo por naturaleza. Y se hace bueno. Ni el hombre es bueno por naturaleza. Y se hace malo. Las personas. Elegimos el camino. El cual queremos inclinarnos. Ambos ya los tenemos. No crean en Maquiavelo. Era un güey que simplemente. Tenía pedos en su cabeza. No. Por eso de la palabra maquiavélico. No. O sea. Tendencia hacia algo. Medio maligno. ¿No? Y Rociao. Ese vato. Pues piensa que todos somos buenos. Pero la sociedad no se incita a ser malos. Pero pues vamos a la realidad. Si una persona. Te incita a ser buena. Porque. Estás enamorado de ella. O. En el caso que seas mujer de él. O. Pues. No sé. Te ayuda. A ser mejor persona. Social. Moral. Tienes amistades. Pues. Todo eso. ¿Qué? Te incita a ser buena persona. ¿Por qué? Porque estás pasando buenos momentos. ¿No? Eres un humano. Y. También. Una persona te agrede. Te insulta. Te violenta. Te intenta hacer daño. Este. Ves una sociedad en donde piensan cosas como genocidios. Y. Ese tipo de cosas negativas. Por lo que obviamente en tu corazón vas a sentir maldad y odio. Así como lo que yo siento cuando veo destrucción de la arquitectura tradicional por la moderna. Y genocidios hacia las razas tradicionales. ¿No? O sea. Sientes odio. Claro. Entonces. ¿Cuál tiene razón? Si los dos son ciertos. Simplemente ambas sensaciones, emociones nacen con nosotros. La sociedad nos genera que seamos buenos. Pero también que seamos malos. Y nuestro mismo nacimiento nos genera que seamos buenos y que seamos malos. ¿Y adivina qué? Esa filosofía no se acaba de descubrir ayer. Tiene más de 3.000 años profesados en Irán. Incluso llegó a Europa y se vio bien aceptada. Y se mezcló perfectamente bien con el cristianismo. Solo que el cristianismo es un poco más tendencia hacia lo positivo que lo negativo. ¿No? Es un poquito más romántico. Solo vete a ti mismo. ¿Qué es lo que te hace feliz? Me dirás lo que sea, ¿no? Pero. ¿Te hace feliz? ¿Y qué es lo que te hace sentirte enojado? Entonces. Pues. Las dos son ciertas, ¿no? Porque no me digas que si algo malo pasa. Pero pues. Como tú eres buena persona. No vas a sentir nada. Como lo que dice. Rociau. Somos buenas y malas. Tú eliges hacia qué lado inclinarte. Asimismo. Naciste inclinado hacia un lado. Pero no significa que porque naciste inclinado al mal. No puede ser bueno. Y viceversa, ¿no? Porque bueno, yo soy partidario del bien. Así que no te voy a incitar a que hagas lo opuesto, ¿no? Porque no quiero. Espero que te haya gustado este video reflexionante. Van a haber más videos así de ese tipo. Obviamente va a haber video de todo contenido. ¿Por qué? Porque me gusta todo el contenido. No me limito a uno. Me aburro. O sea, yo me aburro. Denle like y comenten si quieren que haga un video sobre el soroastrismo. Explicarles en qué consiste la vida, la muerte. Incluso haré un video hablando sobre en todas las culturas. Qué hay después de la muerte. Y qué viene antes de la vida, ¿no? Y también voy a hablar del plagio más grande de la historia medieval. El libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Que es un plagio de un libro soroastriano de la época sasánida. Más o menos en el siglo IV o V después de Cristo. Que se llama Arda Viraf. En otro video hablaré de eso. Dale like, suscríbanse. Compártelo para hacer crecer este canal. Incluso ya vamos a ver videos de arquitecturas de cada parte del mundo. Para ver bellezas arquitectónicas, ¿no? No la mierda moderna que estás acostumbrado a ver. Y estás acostumbrado a ver arquitectos de mierda, ¿no? En esta época, solo el 1% de los arquitectos son arquitectos. El 99 es una mierda. Amén.